Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Handercel Aarsu Saban que envía que tu riqueza sea tuya en tu hijo Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Handercel, una de las actrices favoritas de Turquía, a menudo pasa a primer plano no solo por su actuación sino también por su vida privada. Ercel, de quien recientemente se habló de los días llenos de amor que tuvo con Keran Bursin, entró en la agenda como una bomba con la llamativa declaración que hizo sobre la familia de su ex amante Hakan Saban. Respondiendo a las preguntas de los periodistas en un evento al que asistió recientemente, Handercel expresó tan abiertamente por primera vez el detrás de escena de su separación de Hakan Saban. El famoso actor respondió a los rumores de que la familia Saban no lo encontraba adecuado para su hijo y dijo, que el hijo de Arsuan se quede con su fortuna. He trazado mi propio camino y soy feliz. Handercel afirmó que encontró muchas dificultades a lo largo de su relación con Hakan Saban y que la principal razón de estas dificultades fue la actitud de la familia Saban. Hakan y yo nos amábamos, pero los pensamientos de su familia sobre mí constantemente ensombrecen nuestra relación, dijo Herzl, añadiendo que no pudieron soportar más esta situación y tuvieron que separarse. Handercel, que casi renace con el amor que tenía por Keram Bursin después de su relación anterior, dijo, estoy muy feliz con Keram. Realmente puedo ser yo mismo cuando estoy con él y esto es muy valioso para mí. Al hacer declaraciones sinceras sobre su relación con Bursin, Herzl añadió, Keram siempre está a mi lado y me apoya. Cada momento que paso con él es muy precioso. Otro punto que llamó la atención en las declaraciones de Handercel fue su referencia a Arsuan Saban. Al afirmar que la familia Saban nunca la aceptó y fue criticada constantemente, Herzl casi la desafió diciendo, que el hijo de Arsuan se quede con su fortuna. Soy una mujer que puede valerse por sí misma y estoy, estoy orgullosa de ello. Handercel sigue dando pasos importantes tanto en su carrera como en su vida privada. El famoso actor, que se está preparando para encontrarse con sus fans con nuevos proyectos, emocionó a sus fans diciendo, actuar es mi pasión y continuaré avanzando en este camino. Tendré lindas sorpresas para mis fans. Estas declaraciones de Handercel causaron gran repercusión en las redes sociales. Si bien muchos fanáticos lanzaron mensajes de apoyo al famoso actor, las críticas hacia la familia Saban también llamaron la atención. Los fans dijeron, queremos mucho a Hand y siempre estamos detrás de ella, y apreciaron la valiente declaración de Herzl. Handercel sigue haciéndose un nombre con su firme postura tanto en su carrera como en su vida privada. Estas llamativas declaraciones sobre su esnovio Jaakán Saban que su familia parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Los días felices de Handercel con Keran Bursin siguen deleitando a sus fans.